El tiene la chascarera ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón desecho ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Pero luego con engaño, prienda, lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franque se esperaba ¿Por qué jugaste conmigo, prienda, si te idolatraba? Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando Siempre del mundo olvidé Desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste Desplienda y mi alma perdura No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a llorarlo? Tan desechatingo el alma Que inútil sería buscarlo Cantándome pasaré Muy triste esta chascarera Puede ser que ella me alegre Y en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando ¿Por qué voy a llorarlo? ¿Por qué me dejó? ¡No, no, 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 no! Amor Gracias por ver el video.